Lo hiciste la voz Te vi en un enero veranero Vi como la brisa te robaba el sombrero Así mismo quise robarte el corazón Mi rica costeñita Aprovechemos que tenemos las maritas cerquita Mi ser te necesita Y me sobran ganas de hacerte más cosita bonita Contigo yo estoy bien montao' La plena es que estoy empaquita'o Me tienes como la soledad del mar Voy y vengo en mi afán Detenerte, complacerte Vámonos a flow y le estás redirteaste Con ese dragacito blanco A mi corazoncito le hiciste un daño Y si hoy es noche de sexo Juro cumpliré tus fantasías Eres como esa melodía Que está en mi cabeza todo el día Porque contigo yo estoy bien montao' La plena es que estoy empaquita'o Me tienes como la soledad del mar Voy y vengo en mi afán Te vi en un enero veranero Vi como la pisa te robó del sombrero Así mismo quise robarte el corazón Mi rica costeñita Aprovechemos que tenemos las payitas cerquita Mi ser te necesita Y me sobran ganas de hacerte más cosita Bonita Lo que vi en Cartagena Pensé que eras de KIA Apoteósica nunca sencilla Y enseguida me dieron ganas de robarte Y como yo de margarita saborearte Esa es noche de sexo Juro cumpliré tus fantasías Eres como esa melodía Que está en mi cabeza todo el día Te vi, te vi en un enero te vi Y juntos pasamo' el abril Fin de año y seguimo' aquí Y él en Perú que lo bailamo' así Él es mi pico tazane Rum, rum, rumba en la playa Bailemos una desalla Que nadie te da la talla Vos que yo enamora' nunca falla Rum, rum, rumba en la playa Bailemos una desalla Que nadie te da la talla Vos que yo enamora' nunca falla Tú eres mi Paola Mi última Coca-Cola Mi última Coca-Cola Bailemos una desalla Bailemos una desalla Rumba en la playa Rumba en la playa Bailemos una desalla Que nadie te da la talla Vos que yo enamora' nunca falla Rumba en la playa Bailemos una desalla Que nadie te da la talla Vos que yo enamora' nunca falla Tú eres mi Paola Mi última Coca-Cola Bailemos, pega y corri Con el ritmo de las olas